Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es media semana y estas son las breves del Ángel. Y empezamos con la mañanera de López Obrador. Se habló de un tema muy importante, la violencia que sufren las mujeres en México y los refugios famosos. Había mucha polémica. Bueno, pues ya se aclaró. Estuvo acompañado por Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y por Nadine Gassman, la nueva titular del INMUJERES. Cifras terribles. Habla de que solamente hay 70 refugios en el país y solo 20 funcionan bien. Bueno, pues se van a reforzar esos 70. ¿Por qué? Porque el 66% de las mujeres en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia y matan diariamente a 9 de ellas. Eso no se puede permitir. Y el gobierno federal ya salió a decir, a ver, aclaremos puntos. Esto se va a seguir apoyando y eso está muy bien. A ver quién es el guapo, quién es el valiente que se atreve a ir en contra de esta iniciativa que ayer anunciaron Mario Delgado y Tatiana Cloutier, coordinador y vice coordinadora de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata la tan esperada reducción de recursos a los partidos políticos? Están proponiendo al 50% que venga la gran tijera y creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena manera de atender esta inquietud social. Ya veremos si se aprueba esta iniciativa que se va a presentar seguramente mañana en la Cámara de Diputados. Estaría pasando de casi 5 mil millones a poco más de 2 mil 400 millones. Todavía es mucho, pero mire, ¿a poco no prefiere que le quiten esta cantidad a seguir viendo tanta propaganda o tantos spots? ¿Verdad que sí? Una buena en materia de seguridad aquí en la Ciudad de México. Otras están sumando, pero es de la Policía Federal. Está bien, no importa quién nos brinde la seguridad mientras se haga. Resulta que ayer agarraron a un tipo conocido como el Felipillo. ¿Quién es este sujeto? Es hijo de El Ojos, que era el líder del cártel de Tláhuac y que la Marina mató en 2017. Bueno, capturaron a este nuevo sujeto, al hijo, que también se dedicaba a lo mismo que al papá y lideraba la distribución de droga y también gran parte de la violencia que se provocaba en enfrentamientos en Iztapalapa, en Tláhuac y en Xochimilco, lo que se conoce como el Triángulo del Sur. Bueno, pues la Policía Federal Ministerial lo capturó sin un solo disparo, puro trabajo de inteligencia en Pabellón Cuicuilco, una plaza comercial allá en Tlalpan y eso son buenas noticias. En lo internacional no todo es Venezuela ni Trump. Por eso le hablo de esto. Mire, es una investigación muy grave que ha empezado a hacer la ONU en materia de derechos humanos y que involucra a Israel y a Palestina. ¿De qué se trata? El año pasado, desde marzo hasta diciembre, los palestinos organizaron una serie grande de manifestaciones para reclamar sus banderas tradicionales que llamaron la gran marcha del retorno. Bueno, pues Israel en algunos casos tuvo enfrentamientos a través de sus fuerzas de seguridad y su ejército con estos grupos de palestinos. Y la ONU ha dicho de manera preliminar, por lo menos, que podrían haberse verificado crímenes de lesa humanidad. Y eso es muy grave porque habría Israel atacado a enfermeras, a periodistas y hasta niños. Ya veremos en qué concluye. Una excelente noticia. Ya se reportó el segundo caso de posible cura del VIH. El paciente de Londres es como se denomina a la persona que recibió trasplante de células madre y hasta ahora ya no se ha logrado detectar en su cuerpo el VIH. Es una excelente noticia. Todavía es muy específico el tratamiento como para pensar en una cura generalizada, pero ha avanzado sin duda la ciencia. Mira estas imágenes. ¿A poco nunca se le ha antojado usted hacerle esto a su jefe? Por lo menos alguna vez. Bueno, pues ya le sucedió a Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, que en un acto oficial fue víctima de la picaresca. Y un colaborador suyo, mientras se transmitía este evento vía Facebook Live, le pusieron el filtro y lo hicieron ver como un gatito bebé. ¿Qué tal? Ahí tienen las imágenes. Por supuesto, hubo consecuencias. El ayuntamiento de Acapulco corrió, despidió a Iris Gómez, que era la responsable de redes sociales y pues ahora está sin chambas. Es lindó, le echó la culpa a uno de sus colaboradores, pero pues mire, nos regaló estas imágenes. ¿Qué tal? Y para cerrar, escuche este nombre. Arata Isozaki, de 87 años, fue el ganador del premio Pritzker 2019, lo que equivale al Nobel, digamos, en materia de arquitectura. Ocho japoneses lo han ganado como él hasta ahora. Mexicanos, solo uno, Luis Barragán. Pero bueno, hay que alegrarse. El Palau San Jordi en Barcelona es su obra, digamos, más conocida en la Barcelona Olímpica. ¿Qué le parece? Magnífico, ¿no? Estas son las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o métase para más información a angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.